Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 claro y a una sorte también encontrar algo en vicio mucha gente dice quiero ser cantante con dos años y o lo que sea quiero ser tenía vocación de que encontré en algo de eso llegó bueno un momento dado también encontré ya eso me dediqué si también decimos en el camino porque el mundo de rock bueno tú sabes la guitarra sin tener guitarras digamos que que teñan vida pues tan as tríngle y tríngle sonar guitarra sabes cuando vas a iglesia están con escalera al cielo y después hay muchos grupos de sí tríngle y tríngle que somos que teñen éxito bueno además de músico a tu labor como locutor de radio de foy y es muy importante para ti na tu vida es de que recordas con más añoranza daqueles tempos nos que comenzabas na radio lémbolo me lémbolo me moito mano o estar na música todos son boas lembranzas obviamente pero cuando cuando un tiña disco una casa disfrutaba con eles pero claro también con sus amigos pero también quería dar o que se gusta a ti darlos a conocerlo no más eso es una cosa de de humana porque tú dices va a ver esa película que me gustó mucho siempre estamos recomendando cosas y entonces pues nada bobo bobo as emisoras que fue una radio orense que estaba en la calle de las tendas de todo esto hablando que estaba en el chile y mira está el directo oye yo teño muchos discos puedo hacer un programa ese sí que no contaba ni de coña de anda marcha de aquí va a dar una vuelta menos menos de molestar sí y empecé un programa que fue en ben resera grabado de 15 minutos de duración grabada chamamos de flip flop flop porque iba contra los nomes que por algo onomatopeyo que no marcase os nomes o que y ahí empecé y eso claro fue una experiencia no porque tienes que ir y ofrecerte en algo que me llevan a decir que no es seguramente ya no volverían a ninguna otra emisora con ese con ese anuncio me chegaba y eso fue inmediativo todo divertido todo que vivimos de sanos de de radio 4 fue impagable pero duro pero divertido porque eran tres horas diarias de tres a seis de mañana para toda la gracia o programa siempre cada miña discoteca nunca utilicé esporádicamente puntualmente claro pero siempre cada música pero todo fue un momento ahora en la galega bofagos en kilómetros hago 800 cada martes cuando hay cuatro martes 800 kilómetros se empalada siempre aquí en mil cuando son cinco programas y voy encantada vida voy a subiendo mostrar claro en todo lo que tiene que ver con la música siempre fue siempre la música conmigo fui muy agradecida porque yo también prestaba de atención y dedicaba de tiempo y dedicaba de muchas cosas sí claro a música es paciente no puedes tener la música es falar y tal la música es muy exigente es muy egoísta te dedicas tú vas a dedicar a escutarme claro da hecho momentos impagables bueno tres tres horas de madrugada daban para moitas canciones muchas pero hubo alguna canción o grupo porque no quisieras pinchar nunca estilos estilos de música de todas maneras no te lembrarás pero tiño momento llegó un momento llegó un momento en una situación que a gente en la rúa dice a mi boca fácil para hacer un programa y tal y así pues si vos hacer un programa para que viñades vos yo fago de control o único programa que fixo de verdad de a música en directo paciente nadie conllele telefón e chama viñeron con sus discos yo fácil de control yo título era quítate tú para ponerme yo y era un tema de la afana al estar era de salsa es decir quiero llegar a a ofrecer yo da pregunta que eran estilos que no puña grupos hubo un nunca dicen por siempre en activo que estuvieron pero suaves puña cuando sacábamos un disco claro puña pero fue una aproveitada no son de esos lo mejor estaba equivocada en una obra de teatro ahora que estuvo en este programa y estoy aquí no cara ti para la publicidad y tal pero no aproveite que nunca quisen aproveitar eso o mejor equivoqué pero bueno no loito con un como contra me carete no loito y eso fue un dos grupos que o que quixen por siempre se licen o que no lo puse formos suaves pero no por lo feito de no porque ahora está opondo la galega esté opondo de vez en cuando algún tema en principio y ahora por porque ya no mostró un activo ya no me sabes ya no vamos a conseguir nada por si ven la pregunta de activo no si llega que no sé que no creo que afagas pero por si afagas y entonces entonces daba moito tres horas diarias era moita no estaba yo solo el edificio da sindical este en todo edificio e cales son as mayores diferencias daquela radio de radio orense el flip-flop ese si a agora o lobo urbano en la radio galega que diferente todo 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 lo que era técnico a que lo era eran en la calle las tendas a cada nacer que estuve unos 40 además dos anos pinchando pero a miña música entrar en orense metíase de dorense no no era después de un ordenador en saben todos de madrid para que las había gente trabajando pinchando llevo el único que tenía dos horas camiñamos dentro dos 40 de machínate mocedades y después metálico de ser mocedades y puñando el 40 y eso no había mente que resistirse de una generación de xente toda muy desquiciada que escritaba esa variedad de cosas no pero bueno dentro de esa broma que no entuvo éxito pues que dices que me preguntaches no as mayores diferencias que eran pues ilusión a época de ilusión el acorde no no una programación niña pero acorde me que facían telenovelas pero no el radionovelas entonces tenía que hacer efectos especiales de rastra los ve iban a buscar a plaza mayor gente para que subían arriba de estudio y el proceso era divertido y era ilusionante y era una cosa toda imaginativa después abrimos a fm en orense cuando llegó ese frecuencia y abrimos la el y en 33 que trabamos el y abrimos la que era una locura le llevaba a guitarra comíamos bocadillo y todo iniciático y entonces casi no había fiscalización que hay uxi de redes sociales porque dices hola a redes sociales dijo la sin hache que quiso decir o la de levantar los brazos de animar el equipo o quiso decir hola del mar o hola donde botas agua porque hay gente hay gente para todo porque preparada no me está pero tempo ten da bondo bueno el lobo urbano escoitas en la radio galega música que día y qué horario para que se pase de 10 a 11 de anoite pero bueno ahora xa con estas tecnologías novas está oposca también tenes oposca en la web de radio galega pero que teñen 10 temporadas que le boli entonces en ese momento que también está muy bien pero no tenes que estar fixo como en tempos de antes estábamos claro la gente de fora de galicia pues poder claro que no me puse una cadena ser la de cadena ser en tarragona o tipo dice que me escoita por lo posible que vaya aprendiendo galego pero no son fiables para aprender galego pero bueno bueno a historia da fundación de amigos de roquefart e otra historia sí que xestes concertos pinchadas y tibiste tibistes dos bares de rock sin naceu todo iso pues naceu de un grupo de amigos lichi pepe ramón brasas carlos baiche boa que se xa después abandonou e inda ahora seguimos todos el manolo lo lo estamos hoy estamos en hace un proceso por lo mismo por la música coñecimos por la música unos que decían que yo estaba en el vicepresidente llevo no no un garito e sin conocerlos su tío de ir tomar cobre pues ser el premio no los negros son los mejores chum berri y ahí empezó toda amistad pues unos que lo hicimos a otros pero ahí empezamos a fallar esa décadas y entonces con todo eso de de esa actitud de de pues ofertar culturas o de siempre vas pinchar un sitio íbamos a pinchar a ofrecer a nosa música para que xente os coitase de por qué non facemos esto e traemos e tal entonces empezó pues dun una conversa de de vara o de de unos amigos y entonces a partir de ahí empezamos a organizar pues pudiamos traer a este puestando aquí pues no va a cobrar mucho entonces claro claro y empezamos a dar ese tipo de cultura es sin ánimo de lucro eso también creo que ganamos sólo en un concerto y el resto fueron sí 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 pero teníamos una actitud de empujar evidentemente traíamos un millón para que nos pabelos pero que a gente deben participar ya centradas tampoco eran eran nada caras pero si trouxemos desde ronaldos hasta hasta sí 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 fui un puñado fueron muchos años lo que pasa que eso no se reflejó porque estaban más dedicados a las fuerzas vivas ya los nombres importantes entregados como nombre o como no entregan a dan gans and roses todas las semanas de aquí ahora sí que tienen que vivir los grandes porque vamos a ver los pequeños los pequeños están casi entiendes y entonces nos hicimos eso acordó meter o r5 con caldero de engrudo íbamos a pegar carteles que para que fago de aquí a 12 de la noite pegando carteles que me agradece o que facen para arriba de trabajo eo coche cheo de engrudo entende que a veces los fillos quedaban se me pegados os deixaba olvidados hasta os días de donde está coño no coche pegado no engrudo tiña que jugar unha palanquita bueno e recordas con especial cariño ou odio a alguna banda das que estrous eches odio o cariño o cariño o cariño o cariño cada un tiña sus preferencias pero a mí gustó gustó bastante bastante que no era prenderte gustaba momento que era no ser museo evidentemente los enemigos pero veces ya viña algún repertorio carayudo y entonces sabes se achi va a gustar o tiene que hacerlo muy mal o se che va a gustar e despois así de non debo decirlo a verdad é tampoco ten que facer chorar que non fai chorar non debo decir pero si hubo un grupo que nunca pero xa per se dende os eus inicios un grupo de éxito e ainda sigo cantante ahora funcionando pero nunca me gustó a mais creo que verá vir a tocar con una perna rota vir a cantar no hay más pista y ahí lo dejo y ahí lo dejo pero quiero decir que fui uno pero no por nada en especial no me gustaba ese estilo no aportaba nada que puede pasar no me tengo que gustar todo mundo pero si hubo trouxemos presente de rockabilly y también unos británicos ahora estoy parando memoria pero hubo era constante y era si no era semanal era cada día si bueno diste vidilla a un audiense puerto no que a rock se refería claro pues eso se trata ya que non fai los responsables las autoridades es que hay un presupuesto para cultura los presupuestos estatales o autonómicos o locales hay de para cultura para actos para actividades sociales pero no quites aquí para por el i de cultura que los grandes a los pequeños exacto exposición pintura para cultura de la música y tal debería de ser así ven ven no 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 la constitución yo creo que o artículo 43 o 44 obligación de ter un presupuesto para cultura y punto si no 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 claro no 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 pero parece que que tienen culturar tú está banda de música de esa banda de música siempre es gente gusta siempre 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 a parten apura ms y claro van a ir tu con la lista de grupos favoritos solo quiero que no pongas esto no 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 aquí tienes que ser para todos porque hay un presupuesto para eso y si no incumples la Constitución. Cárate, Carlos, porque ya está bien, vamos a hablar. Bueno, lo que más pervivió de todo aquello fue el Pafar, en lo que muchos pasamos muy buenos ratos. Están grabados todos. Hay un archivo de comportamiento general del 90% de la muchachada de Orestes. Bueno, aprendimos mucho de música, alis, coitando música. O sea, hasta aprendimos alguna de ti, vos tempos aquelos, ¿no? Sí, muy vos tempos, pero muy vos tempos. Era lo que podía desear una persona, cuando está en una vida de un poco de diversión también, yo que desees eso, a música que tú te guste, copas gratis, para nosotros, porque habíamos montado esa historia de Ofar, y después que de repente empezase a conocerse, xente, a coñecir, xente, yo lembro millóns de máis, estar allí, pues, estaba pinchando Lolo o Labra, que estuvo en una temporada también, o Labrador, estar allí pinchando, tal, allí, unha esquiniña, televisión, os vídeos, o tal, o XS, o a música, e bebendo copas gratis, parece que hace buen tiempo, pues, y tú mañana, ¿dónde vas? No sé, si ir a la Moncloa, o si ir a una de yates, una carrera de yates, lo estoy pensando, de repente, chegaba a xente, Charly, ¿qué? ¿Qué tal? Viendo. Pues a mí pasó un mes Porque a miña moza Pues tú era la oreja Sí, sí, sí Era la santa eufemia La santa eufemia De la zona Dos viños Porque era como un cura escuidando una confesión Y viña, te falaban Y empezabas a conocer gente encantadora Bueno, al final muchos terminaron amigos Y eso era O que ofrecía Totalmente Pero ahora estamos hablando porque tú y yo Empezamos a conocer Pero otros que se conocían Entre eles Que de repente estaban ahí Empezaban a hablar de la música mismo Pero como que teñen los bares Pero en los bares no hay música Los bares solo hay pinchos Claro Hay un motivo De decir, bueno, gustame este grupo Pues a mí no, pues como empezamos Con Chuck Berry Igual cuando también O Chuck Berry Tibeche es una tienda de discos Sí Que uno no me recuerdo Porque no sé En aquelas no me estaba aquí en Ourense Pero el discorama Se llamaba discorama Muchos se metieron con ese nombre No duró moito aventura Porque ahí tuve una situación privada Pero no era que el rock vendía poco No, 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 no No, yo vendía de todo Sí Vendía de todo No es un tonto Si la recibo curado Vendía Doscientas mil copias y tal Yo era uno Algunos caían No, no, no No era selectivo No, en ese sentido No De repente Venía Te su disco de tal Y yo, sí, claro Lo vendía yo Después estaba a otra parte Que era Aparte, muchas veces Te su estilo No, pues, hay otro grupo aquí Se va a gustar Y tal Y dices Tiña conhecimentos de eso O sea, no Non era Falar por falar E sí Se llamaba a ese discorama Moito se metieron con ese nombre Porque cada Como no encontré algo en inglés O sea Fashion 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 DJ Y algo así Cosititas así Cosititas así Sabe En el cortiño Es concreto Discorama Suena Suena A obresi Coño No te engañan De algún Ya es Podía por Discoramas Con la es Y la postre Y una es Discoramas Te lo van a copiar Discoramas No Mejor Mejor que no No van a atinar Pero Si estuve Lo que pasa es que Tive una situación privada Personal Una situación que De repente Dejas todo No queres Entonces Bueno Pues Que fue después Ope Sí Después Carlos Carlos que estaba Elí Tiene Lí Trabajando Pero Moitos Anos Co Peggy Hasta Fai Pou Sí Fue Un loitador Incansable Mira que Sabía que Tiene Perdida La situación Pero Cambió Cambió Pero Sí Ainda Está Vendiendo Por internet Algunas Cosas No Sabía Sí Porque Tiene Discos Claro Tiene Un material Claro Bueno A colección De discos Famos Ea Tua Pero Tú eres Máis De vinilo O de cd O volviste Volviste De Disitar No Disitar Costame Tendrei que tragar Vou ter que tragar Que os peaxes Tenha que No No Vaya Nadie Que Me Cobre Cuando Vaya A Santiago Una Persona Que Tenha Que Tenga Que Tragar Muitas Cosas Resisto Me Eso Evidente Tampoco É Porque Quera Marcar Diferencias O Anota Hay Cosas Que Non costaban menos y tiñas, los cuartos que tiñas, porque trabajaba con papá y ella dábame algo, era un neno, pero era suficiente, dábame algo y gastaba en discos. Entonces siempre fué de vinilo, después de repente aparecen las casetes. Bueno, nunca fué de casete, es curioso, tiñas, claro, tiñas, sí, sí, pero hay gente que de casete, hay gente que... pero los casetes eran más baratos. Sí, también, pero los casetes se vivían para pasar ya los amigos a meterlos en el coche, grababan en la caseta. Después sucedé, porque cuando estive en la tienda había los tres formatos, porque antes decía, un formato, vinilos, mándame 100, pero claro, es que faltó casete, mándame 100, pero que no pedía tantos, solo pedí con Terence, Terence, Darby, que fue un fracaso absoluto. Sí, sí, fue una ruina total ese segundo disco. Después también había CD, de casetas, a 100 de cada, eran 300, y antes solo había un formato. Es el más sencillo de pedir. Claro, es liquidez, porque cobraban, tiñas que pagarlos mientras no se fiaban de ti. Tienes que pagarlo adelantado. ¿Cuándo chegaba o paquete? Claro. Claro, no sabías los que vendías, tiñas que chocarlo. Bueno, pero no es un comentario de que eran los formatos. Ese siempre fue un, pero claro, tampoco desdeñai o CD, y tal, también mandame un grupo... Y también hubo una época que en eso había CDs. Sí, chegou a ser, sí, algo vital. Ahora resurdiu, pero de eso de haber... Ahora o vinilo andan ahí. Ahora... O vinilo está resurdiendo. Sí, sí, no, no. Hombre, están facendo fábricas. Algo para... Un idiota, claro, no va a hacer, no va a hacer. Claro, claro. Y ahora dicen que otra vez sucedía, hay gente que empeza a gustar. Pero eso son perugrulladas que a mí me igual a mí. O que me gusta son las canciones. Sí, al final. E si ven... Da igual o formato no que ven. Nun abaco, ven una canción, pillo una cosa de esas, o critográfico, pillo un papiro, grandioso tema de un papiro que me encanta. Me lo papo, me lo papo. Entende? Bueno, a tu atrasectoria con los suaves es muy conocida por todos. Sí. Pero se non foras Charlie de los suaves, que músico te gustaría ser. Philaino. Haces unas preguntas y... Será casi así. Claro, claro. Era pa' pillar, no. Era pa' pillar, era pa' pillar, era de esas. Philaino. Sí, claro que me gustan las perros. Pero la textura es que mis hechos... Qué músico te gustaría ser. Claro, qué músico. Pues por... Me encantaba como tocaba abajo. Y yo algo de eso... Algo de eso me quedó, siempre me quedó. Aún el otro día estuve viendo un grupo en el principal. Grupo danés. En directo. Yo beisista tocaba en una corda. Fue impresionante. Le sacaba un sonido. Tenía allá abajo. Y tocaba beisista en una corda. Sí, sí, tocó. La verdad es que o bien el tipo estaba... No tocaba moito. No, andaba ahí enredando, pero... Pero le daba un grupo, le daba yo un sonido y tal. Se abasta. Con eso se abasta. Con eso se abasta. Los virgallas son los guitarras solistas. Esos son los virgalleros. Sí, es eso. Tienen que solear y tal. Pues es solo de batería que lo haga y tal. Pero lo que mola es la canción, cómo suena. Sí, el conjunto. Y no se estropeen a nacos, porque cada uno quiere ser un guitarrista de cuatro cordas. Qué oboicista que hay, no sé. Está cantando y el oboicista está... Chaval, chaval, que no vas a durar mucho, eh. No, no, tampoco. Modérate, tranquilízate, que ya tendrás tú solo en su momento adecuado. Es que sí. Bueno, y entonces Milaino era un buen bajista. No era un bajista de jazz, tampoco pretendió eso. Gran poeta, porque tiene... editado dos libros. Sí, sí, tiene dos libros de poesía. Presencia escénica, evidentemente. Y canciones, son canciones impagables a ese con la participación de Escola Borja, porque claro... Era otro partero. Que también, también aportou... O Bryan Robertson, cuando estivo, aportaron también a sus composiciones. En comandita con... Pero él era... Y evidentemente era... Eus... Una vida que hice de neno adolescente. Toliño, ahora también. Pero ahora estoy tolo. De neno era toliño. Toliño, ya lo decía miña abuela. Carletiño, tú estás toliño. Y ahora, abuela no me está... Entonces, ya me dices tú, estás tolo. Bueno. Y aparte de la humanidad. Y... No sé qué te iba a decir. De Filano. Sí, de Filano, pero por qué te iba a decir. Bueno, ah. Quería me parecer de neno a Clint Eastwood. Por lo bueno. Sí, por... Claro. Y Filano. Conmigo. No era... Era un... Un vergallo de tal. Sí, un tipo grandote. Eso, de tal. Y Clint Eastwood ya, ¿entiendes? Eso era... Era el paradigma para mí de tal. Bueno, pasos de más fiebre... Ese está. Pero como músico... Como... De querer ser... Sin lugar a dos. Bueno, ahora que esas evas... Levas un tempo sumilado de los suaves... ¿Qué o que más botas de menos? E da vida. Bueno, da vida... Ina, no. Bueno. Bueno, la vida laboral. No, no. No es ahí. A ver, me ayuda un poco. ¿Qué o que más botas de menos dos suaves? Desde... Os concertos, os ensayos, as grabacións... A vida, a carretera... Os directos. Os directos. Os directos puntuales. As dúas horas, o tempo que estivéssemos tocando, directo. Os demás... Tens que facelo para chegar ao directo. Pero son os directos. Grabar, sí, evidentemente, tamén. Pero que... Tal menos é tocar en directo. Claro. Eso es lo que más... Claro. No, hay algunos que... Que, de repente, disfrutan máis no estudio. O xe podes ter na casa un gran estudio. Estás facendo cosas... Hay gente que non lle gusta ir en avión. Hay gente que non lle gusta viaxar pa tocar. Hay gente... Hay músicos que non lle... Y entonces, de repente, estar na casa... De feito, ahora xa non. Porque é imposible. Porque non se venden discos físicos. Porque sempre son descargas. Unha cancionciña, un cuarto de canción... O que escoitan. Entendes? Estrofa, estribillo... Y a outra canción. Claca. Eh? Pero se pode escutar música así. Non interrumpas. Non cortes un tema, homen. Esas canciones duraban tres minutos e medio. E agora duran dos cuarenta. Dos cuarenta. Porque o que escoitas... É claro. É claro. Pero... Esas canciones le gusta a música. Porque están... Porque... É un acto social. É un acto de vida. É un acto grupal. Porque... Yo guste... A ti non te gusta la música? Con esta... Fai outras cociñas. Entende? Podes facer críquet. Entende? Sabas o críquet. É importante. Water polo. Pasa que... Es caro. Es caro porque se tablan los caballos. En el water polo... Si. Si. Y te sale caro. A caballo por dar... Es jodido. Sabes? Entonces... Perdón. Jodido. Pero... Entonces... Llega ese momento que dices... La música. Que non sei lo que dicía. Que le cortaban... Vuelveme a repreguntar. Eh... Que... Que botas de menos? Ah! El directo. Directo. El directo es impagable. Ademas... Na situación privilegiada... Que eu estaba. Porque cando vou ver concertos... O otras... Veixo a nuca... Toda diante. Vere que... Cando estás... Arriba... Ves... As caras. As expresión. Había cosas maravillosas... Impagables. Miña memoria... Está... Como non saco fotos... Sempre saco... Cando sacan fotos nos conciertos... Eu estuve así. Pero si... Un día... Un día... Va me... Va me... Va me... Si, si... Porque hai xente que non ten sentido... E hai alguna posibilidad de voltar a ver a Charlie tocando nun escenario? Con suaves o con que es esa? Bueno... Tuve en alguna colabora e tal... Si... Eu a música non... Non a deixo. O sea, non descartas nada? Non. Bueno... E a veces tu... Cos amigos tocando a batería... O... Hubo cousas... Toquei con... 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 En tres fechas... Con Marea... Eh... Eh... Dos temas de los suaves... E tal... Iba Fernando Calvo tamén... Teñeme invitado pa que vaya... Pero claro... Fun a Valencia... Un... Omenaxe, tributo e tal... A barricada ya... Ya... Os suaves... Este... Pero claro... Chaman... E... E si... Eso nun... Sempre me vai gustar... Evidentemente... O sea... Eu... Eh... Si o gusaninho... Si, si... No, no... De sempre... No, no... No, no... Eu a veces entido... Bueno... A nun te cansas... E tal... Eu estarei... Si podo... Si chego... Bueno... O que se... Estarei cocheando vendo concertos... Inda que te... O lado... O señor de Guaras... Me los papo, eh... O sea... Quero dicir... Sempre o directo... Que é algo que me atrae moito... A música evidentemente... Seguirei escoitando... E despois de tocar... Si... Sempre... A veces... Una casa... Porque ahora... Tens máis tempo... No sentido que... A veces dormes menos... Entudes levantaste... Estou dando... E tal... Pero... Sin... Sin ánimo de... Que te... Me teñen chamao... Pa repetir en alguna situación... E tal... Eh... Bueno... Non podre ir... E tal... Perdóname... E tal... No se que... Porque claro... Tens que ensayar... Tens que aprender una canción... En Valencia... Que fago... Eu aprendendo canción dos barricadas... Pero... Os mozanos... Entendes... Que si... Que non pasa nada... Que me encantan... Yo estuve en los discos... De feito... Un dos temas era... Non hai tregua... E outro non sei cual era... E que fago... Eu no ave... De Orense a Valencia... Que fago... E aquí... Que estaba tranquiliño... Na miña ciudad... Que tan querida... Pero despois mereceu a pena... Porque foi... Fui una maravilla... Fui una maravilla... Pero bueno... Un sempre vai... A... A... A contracorrente... A contracorrente... No sentido que... Pensas que non vais... A falar aquí... Podían tan... E sin embargo... Fui estupendo... Si... Si... Es lo que importa... Bueno... Muy bien... Por nos... Nada máis... Moitas gracias por vir... Vale... Vémonos... O 27 de outubro... Non te esquezas... Non... Xa hai xente... Que me está... Xa te recordaré... Vale... Pues gracias... Nada... A ti por vir... Vosa sabedes... O Vindeiro... O 27 de outubro... Esperamos vos... No Liceo de Ourense... A entrega do singro... Con Charlie... E ademais... Tocarán... O trío... Barbaña Blues... E o sábado... Ea nosa festa... Concerto... Pola mañá... Sesión Bermú no Ourense... Con Susi Ques... E xa pola tarde no Ourense... Tambén... Con Malditos Pendejos... Calle del Ruido... E no Chilin Siesta Boys... Esperamos vos... E lembrade... Este programa... E moito máis contido... Podedes verla... No sacarle de Youtube... Vémonos... E moito máis... 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 Gracias por ver el video